Hola a todos, este vídeo está dedicado a herramientas caseras o briconsejo, consejo de bricolaje. Cuando tengamos que limpiar el soporte del casquillo de una bombilla, la base, ya que la misma haga mal contacto, la bombilla fácilmente la podemos limpiar con un trozo de papel de lija, papel esmeril, pero el soporte de la bombilla, el casquillo, no nos cabe el papel de lija, ya que tenemos que darle dobleces forzadas, no nos cabe el dedo, si quisiéramos hacerlo con el mismo, pues bien, hombre, si tenéis el dedo pequeño, claro que os cabe, el mío, pues tal como veis, no cabe. El problema es que no llegamos a la parte interior. Si tenemos que hacerlo y la bombilla puede tener 12 voltios, por ejemplo la bombilla de un coche, pues bien, una forma sencilla de poderlo limpiar es con un trozo de madera, un trozo de listón redondo de 15 milímetros, el listón redondo de 15 milímetros, propiamente, no cabe en el casquillo, pero si le pasamos un poco de lima y papel de lija por los extremos, conseguiremos que esos 15 milímetros, pues se queden en 14 y media aproximadamente. Ese poquito que hemos ganado, ya nos permite de que entre con total facilidad. En el extremo pegaremos un trozo de papel de lija, tanto en uno como en el otro, con cola de contacto, por ejemplo, he pegado esta. Podemos hacerlo de forma definitiva, tal como está este, o pegarlo con velcro, con cinta adhesiva, la típica utilizada en costura, con velcro adhesivo, pues bien, pegando una parte en la base, la otra pieza pegándola en la parte del papel esmeril, papel de lija, lo recortamos y tenemos una superficie abrasiva, tal como sería esta, que podemos ir recambiando según las necesidades que tengamos. Pues bien, para limpiar el interior de las bombillas, de los casquillos de bombilla, tal como veis, es una superficie bastante útil. Pues nada, espero que el pequeño consejo os pueda servir de ayuda, os pueda servir de utilidad. Un saludo para todos.